Quería paz también. Yo les envío mi mano a esa gran masa de estudiantes, a ustedes. Quiero paz también. Queremos paz. Busquemos los caminos. Estoy dispuesto a recibir a esos dirigentes legítimos de las universidades del país a hablar aquí en esta sala de paz, de progreso, de educación pública, de calidad, de la educación, de hablar todos los temas, de la lucha contra la delincuencia, contra los antivalores de la criminalidad. Estoy dispuesto a que lo conversemos. Vengan acá, pues. Vamos a conversar. Yo hice una oferta, que nuestro vicepresidente y ministro fueran a las universidades a discutir el plan de paz y convivencia. Está infirme la oferta, pero les hago una nueva propuesta, pues. Vamos a conversar de la paz, que sí se puede la paz, y la necesitamos. Y una vez que se entregó, el propio compañero Diosdado Cabello se fue manejando su carrito. Un carro, bueno, protegido, pues le pusimos. Y lo llevó a los tribunales. Y luego lo llevó hasta la cárcel, allá arriba, en Ramo Verde. Qué diferencia, ¿verdad? De cómo capturaron a Tarek William Saak. El terror a los hijos. Le mostraban el azar. Vamos a matar a tu papá. A los niños de ocho años, de Tarek William. Como secuestraron y capturaron y golpearon brutalmente a Rodríguez Chacín. Como nos buscaron a nosotros, cosa que nunca se ha contado. Hombres armados y nos cayeron a tiros en la avenida Panteón, Cotamil, y nos persiguieron. Gracias a Dios, salvamos nuestra vida en aquella oportunidad. Y muchos de los compañeros que están aquí, qué diferencia cuando hay un Estado de derecho, de justicia, de respeto humano. A gente como esta, Leopoldo López, que lamentablemente tomó el camino de la violencia, del atajo. Y ha metido al país en un problema. No va a ser Leopoldo López quien saque al país de este problema. Que nadie venga a pensar que... No, 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 que nadie lo pida. No va a ser Él, seremos nosotros los que queremos paz. Que vamos a superar esta circunstancia con la ley en la mano, con la ley en la mano y trabajando todos los días. Yo quiero ver el video número 2, para que ustedes lo vean. También tuvimos hoy, y le envío mi saludo, en la Plaza Cosur de Valencia, el capitán bolivariano de nuestra patria, de la Guardia Nacional Bolivariana, José Rincón Barrera. Muchacho capitán, a ti capitán, mi saludo. Fue herido en el antebrazo derecho, orificio de entrada y salida, se encuentra estable. La proyección del proyectil de arriba hacia abajo, desde un edificio. Lo mismo que los edificios cercanos donde se le disparó a la clase obrera guayana. Cuando se entró con la policía, consiguieron hospitales de guerra, en el salón de fiesta. ¿Hasta dónde van a llegar con su locura? No se dan cuenta que hace 10 años, en este tiempo también, febrero, ustedes hicieron lo mismo, peor. Incendiaron casi todo el país. Y este pueblo los derrotó, y fueron cada vez peor para atrás, y a partir de ahí no pegaron una. ¿No se dan cuenta? ¿O no les interesa? Porque tienen el objetivo solo de la violencia. No tienen objetivos políticos. No los tienen. Porque en todo caso, el único objetivo político que ustedes están cumpliendo, bandas violentas, son aislar a la oposición cada vez más, dividirla cada vez más, y fortalecer la autoridad de la revolución bolivariana como garantía de paz, de vida, de trabajo y de prosperidad. Mi saludo a la Guardia Nacional Bolivariana, que está por todo este país, luchando para resguardar y proteger a nuestra ciudadanía. Vamos a ver, pues, video...